Voz de la Patria Grande Una oficina secreta de la CIA halló al menos nueve naves no humanas en distintos puntos del planeta. Se trata de la oficina de acceso global que realiza misiones desde 2003 para la recolección de información sobre OVNI. Recordemos que el pasado mes de julio, un exoficial de inteligencia aseguró, ante un subcomité de la Cámara de Representantes, que Estados Unidos había encontrado restos biológicos no humanos al investigar OVNIs. La información es impactante y de presentarse las pruebas, no haría más que confirmar las sospechas que los ufólogos sostienen desde hace décadas. Están entre nosotros. Sucede que una oficina secreta de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como CIA, halló al menos nueve naves no humanas en distintos lugares del mundo. Se trata de la oficina de acceso global que realiza misiones desde 2003 para la recolección de información sobre objetos voladores no identificados. El pasado mes de julio, un exoficial de inteligencia aseguró, ante un subcomité de la Cámara de Representantes, que Estados Unidos había encontrado restos biológicos no humanos al investigar OVNIs. Estas declaraciones, bajo juramento, produjo un fuerte cimbronazo. Unos meses después, tres fuentes informadas sobre supuestas operaciones de alto secreto, reforzaron la información de David Gruch, al revelar que una oficina secreta de la CIA halló al menos estas nueve naves no humanas. ¿La realidad supera la fantasía? En el año 1982, una película de ciencia ficción irrumpía en la cartelera mundial. Su nombre era Haití, el extraterrestre. Fue un verdadero éxito de taquilla del ahora afamado director Steven Spielberg. Escenas como esta conmovieron a los espectadores. No hay nada de adiós. Estás bien. Sí. 31 años después, las aparentes pruebas colectadas en secreto por las distintas administraciones de los Estados Unidos pueden darle visos de realidad a la obra del cineasta. Los extraterrestres están entre nosotros, como lo sugería la serie televisiva Los Invasores, estrenada en 1967. El protagonista, un arquitecto de nombre David Deeson, dejó cuerpo y alma durante 43 episodios para gritar a los cuatro vientos que los extraterrestres ya estaban habitando la Tierra y prácticamente no había forma de identificarlos. El diario británico Dylan Mayer asegura que la responsable de las misiones de la recuperación de las naves llegadas del espacio exterior fue la Oficina de Acceso Global, OGA, por sus siglas en inglés. Un ala de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA y que desde hace 20 años viene trabajando en la recolección de información y rastros de lo que podrían ser naves espaciales extraterrestres en diferentes partes del mundo. Según esas calificadas fuentes, algunas de esas naves fueron encontradas destrozadas tras sufrir un accidente, mientras que dos se encontraban completamente intactas. El diario detalló además que la CIA cuenta con un sistema capaz de detectar ovnis cuando aún están camuflados. En caso de que las naves no humanas aterricen o se estrellen, las autoridades envían unidades militares especiales para la recuperación de los restos. Otra fuente conocedora de las actividades de OGA afirmó que esa oficina de la CIA tiene la capacidad de que el ejército norteamericano acceda en secreto a zonas del mundo a las que normalmente se les negaría el acceso. Aunque estas sorprendentes afirmaciones parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, son parte de un creciente conjunto de pruebas que sugieren que el gobierno de Estados Unidos podría estar ocultando vehículos avanzados que no fueron fabricados por humanos. Una vez que recuperan los restos, los ponen bajo custodia y protegen su secreto. Los militares norteamericanos se encargan de la recuperación física. Al parecer, la oficina de la CIA suele entregar los restos o el material a contrastistas aeroespaciales privados para su análisis. La oficina de acceso global trabaja en coordinación con las fuerzas de operaciones especiales, entre ellas el equipo de apoyo en emergencias nucleares para recoger las naves accidentadas o aterrizadas. Así planteado, todo hace parecer que aquellas obras de ficción no lo son tanto y que los visitantes milenarios ya están entre nosotros. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!